lunes un mes fuera del Barça para disputar el Mundial Sub-17 que se va a realizar en Indonesia. El estar de moda también tienen este tipo de compromisos y el Barcelona que anda en determinadas posiciones escaso de jugadores por determinados motivos, sobre todo las lesiones, pues se puede ver afectado en este sentido. Parece ser que Lewandowski y Rafinha ya están prácticamente recuperados y pueden estar a disposición. Los de Laporta y para el conjunto de los laportistas fue un éxito descomunal y para la gran mayoría, como dice Xavier Vos, voy a darles el titular del Mundo Deportivo, de su artículo. ¿Se puede decir o no que la Asamblea fue un fracaso absoluto? Eso es lo que le quería decir. Para mí y para otros muchísimos aficionados, la Asamblea fue un absoluto fracaso que no lleva absolutamente a ninguna parte. Pero les voy a leer lo que dice Xavier Vos, que está mucho más preparado a nivel Barça porque lleva toda la vida hablando del FC Barcelona que un servidor. Fracaso absoluto. Así calificó el socio Jaume Llopis la muy escasa presencia de compromisarios a la Asamblea Telemática y el secretario de la Junta, Josep Kubels, le regañó en público por tal afirmación. Pero fue o no un fracaso la participación, donde la mayor votación del día congregó 441 votos. Al inicio del acto, Laporta esgrimió tres argumentos para hacer la Asamblea Telemática, porque era una fórmula más sostenible económicamente, más participativa y más universal. Cojamos los dos últimos argumentos. A la hora del turno abierto de intervenciones, cuando ya se habían consumido ocho horas de reunión, por cierto, muy largas las asambleas de Barcelona, solo había 178 compromisarios conectados a la propia Asamblea. Nadie sabe si despiertos o no. Nadie sabe si vivos. Porque una cosa es la transparencia y otra distinta es el cao técnico por agotamiento del socio. Tiene toda la razón del mundo. Hay que hacerlas mucho más dinámicas, imaginativas las asambleas. Sobre todo porque la peña se te duerme. O sea, tú no puedes tener a gente que realmente va a escuchar temas que le incumben y que le importan, como socios compromisarios que son, y tenerlos ahí básicamente en una cámara viéndote, viéndote, viéndote cómo alardeas de lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. La gente en su casa al final llega a la exhaustación y al vómito, porque dice pero bueno, ¿qué mierda es esto? Claro, la gente está conectada pero realmente ni está interactuando ni está haciendo nada, aunque luego te abran un turno de preguntas o ruegos o lo que sea. No tiene ningún sentido. Pero claro, efectivamente, si quieres limitar lo más posible la entrada, la intervención, la interrupción por parte de grupos anti-tú, anti-laportistas, anti-los que queréis llevar al Barça a la ruina, pues evidentemente lo mejor que puedes hacer es una asamblea telemática. Por eso el Real Madrid no la hace y no la ha hecho telemática, porque sabe que la gente tiene que estar allí, no importa lo grande que sea o el evento o el aforo, tienen que tener suficiente para todos los socios compromisarios. Es importante porque la gente, estando de cara, es cuando realmente interviene, ¿vale? Cuando tienen de frente al presidente, no cuando estás solo en tu casa que puedes estar sobando, literalmente, y no tienes ningún tipo de implicación, pero que eso es justo lo que buscaban. Y al mismo tiempo, modernas, con la gente a nivel presencial y telemático, pero con más rapidez y no con tanta parsimonia en muchos de los puntos y la forma de llevar la propia asamblea. Es lamentable. Pero bueno, que lo diga yo, alguno puede pensar, como dicen alguno de estos desgraciados youtubers, estos tres o cuatro que siempre están metiéndose conmigo y que en el fondo me hacen publicidad, lo cual en el fondo tendría que agradecerles, pues sí, sí, sí. José María García y Vicente Crespo me decían, cuando empezaba en esto de los medios de comunicación, me decían, Guijarro, que hablen bien o que hablen mal de ti. El día que dejen de hablar de ti, mejor que lo dejes. Tal como suena. Si en el fondo es que me complico la vida. Que hablen y que digan lo que quieran y que pongan lo que les dé la gana. La conciencia la tengo muy tranquila y el tiempo pondrá a la gente en el sitio correcto. Y esa es, en el fondo, mi mayor tranquilidad. Pero prosigo con el magnífico artículo de Xavier Vos del mundo deportivo, en el mundo deportivo. La prueba es que en toda una asamblea de nueve horas, solo diez socios distintos formularon preguntas en directo por videoconferencia. Diez socios de cuatro mil cuatrocientos y pico que tenían derecho. Madre mía. En este acto más participativo y universal. Solo cuatro senadores, socios con el número de carnet por debajo del mil, pidieron y tuvieron la palabra. Uno, el citado Llopis, dos Minguella y tres Gaspar, que fue el único que aprovechó, que estaba en la sala, para hacer una pregunta en el turno abierto de intervenciones. Es decir, de ciento cuarenta y seis mil socios, hay uno que pregunta desde la sala y se trata de un expresidente. Otro dato del fracaso es que en nueve horas hubo una sola intervención de una socia, Fide Barceló, socia cincuenta y un mil quinientos sesenta y cuatro. Fue la única mujer que preguntó algo a la junta directiva, donde tres años después sigue habiendo una sola mujer. Fracaso o no. Muy triste. Bueno, este hombre, este gran periodista que es Xavier Bosch, tiene experiencia contrastada que realmente sobran las palabras. Porque insisto, que lo diga yo, alguno puede decir, bueno, es que usted... Lo que tenéis que tener en cuenta y que además nos comentó Guijarro off the record el otro día, es que el apoyo a Laporta está mucho más dividido ahora de lo que lo estaba hace un tiempo. Y que Laporta ya no goza de la unanimidad que mucha gente piensa. O sea, Laporta ahora mismo no está en esa situación en la que tú puedes permitirte el lujo como Florentino de prácticamente hacer cualquier cosa porque cuentas con el apoyo de toda la masa social. No, más bien al contrario. Laporta se ha quedado prácticamente solo, ¿vale? En su batalla. Y el problema es que aunque tiene apoyos y son muy ruidosos, lo que vemos nosotros es que parece que todo el mundo le apoya, pero es una apuesta en escena. O sea, hasta el propio Jopis le espetó al que estaba haciendo el gesto de corte o cortarlo, ¿vale? Que no, que no le iban a cortar. O sea, que ya no tienen miedo a hablar tampoco. Por eso digo que la imagen de homogeneidad que se pueda o que pueda transpirar el FC Barcelona a nivel de apoyo a Laporta es más ficticia que real. No lo creáis. Por eso a mí me cuesta tanto insultar al Barcelona y al barcelonismo, ¿vale? Porque te das cuenta de que ellos tienen ahora mismo una grieta muy grande dentro en el seno de la afición y del socio. Y que no es lo mismo uno que otro. Por eso hay que pensar en los que sí que son de verdad sensatos y dicen, no, no, o sea, este tío no me representa en nada, pero está en el poder. Usted a lo mejor no es objetivo porque no está a favor de Laporta. Si no es que esté a favor de Laporta o no. Yo no estoy en contra de Laporta ni como persona ni como profesional. Estoy en contra de la gestión. Lo he dicho ya tantas veces que repetirlo más veces me parece increíble. Pero bueno. Por cierto, el propio Xavier Vos de la Asamblea dice, en otro artículo, Asamblea de Compromisarios, dos puntos, sobran senadores y televisión. Es también muy bueno. Es que este es un gran periodista. Digan lo que digan algunos. En la Asamblea un solo socio intervino para poner en duda los 304 millones de beneficios. Fue Jaume Llopis, el compromisario senador, que lleva meses insistiendo que él no es oposición, pero señalando los peligros que detecta en la economía del Barça. En la Asamblea osó hablar con educación y argumentos de la deuda de 3.000 millones y, al instante más allá del gesto de Masí, pidiendo que le cortaran de una vez, le riñieron Laporta, Romeo y Cubéis. Pim, pam, pum. Al primer compromisario criticó Caña. Lo de Laporta con Llopis fue especialmente cruel. El chorreo de cinco minutos contra el compromisario estuvo fuera de lugar. Se ha podido expresar libremente, pero usted expresa su opinión con mucha suficiencia. Usted tiene ganas de protagonismo. Me parece muy triste. Le pido que rebaje ese afán de protagonismo que tiene en todo momento. Ya ha tenido su minuto de gloria, pero verle a Piñón Fijo haciendo demagogia me sabe muy mal. Usted siempre poniendo los palos en la rueda. Tiene un afán de protagonismo sin precedentes. Nosotros trabajamos y usted habla en los medios. Demasiada inquina contra Llopis, por parte del señor Joan Laporta-Struz. Llopis que a los 81 años aún juega con los veteranos del Barça y que abandonó la comisión del Spa y Barça cuando Laporta echó a Messi. Lo recordarán. Luego vino la reprimenda de Eduardo Romeo, que merecería otro artículo. El rodillo es implacable. Los socios ya están alejados. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente básicamente para saber que efectivamente esa asamblea fue lo que fue. Un auténtico desastre que confirma para mí efectivamente la cantidad de problemas que tienen y que sin embargo no quieren hacer o del todo públicos o por lo menos que la gente sea lo suficientemente o que tenga la potestad participativa como para censurar determinados comportamientos de Laporta a nivel de gestión. Así que sinceramente creo que esto habla por sí mismo. O sea, es que habla por sí mismo. No se puede ver de otra manera ni de otra forma ni nada parecido. Vamos a ver si hay alguna cosita por aquí más. Los árbitros que ya lo he comentado que van a denunciar al juez Aguirre. Y están atacando ahora a Florentino porque quiera Gil Manzano. Bueno, pues lo que tú digas. Claro que sí, guapi. Vamos a ver. Si hay alguno más por aquí. Vi, 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 vi. No. Bueno, pues nada. La verdad es que aquí Jarros se conoce es el aire del Santo al Cielo y no ha aparecido por aquí. Luego le preguntaré que si es que ha pasado algo. Pero se suponía que tenía que estar, ¿vale? Suponía que tenía que haber venido, no ha venido. Pues nada, no pasa absolutamente nada. El tema es saber qué tal sale el...